Y ahora vivimos con el sabor amargo de estos cuatro noes, de estas cuatro negaciones. Y nos preguntamos en un siglo de revoluciones y de convulsiones, nos preguntamos, ¿y entonces quién es el hombre? Y no es extraño que en este momento nazcan tantas antropologías y tan serias, porque el hombre está realmente por primera vez acosado. Si el paleolítico, siendo tan primitivo, se creía dueño de la tierra, ¿quién se lo discutía? Nadie. Ni lo que sabía de la tierra se lo podía discutir. Pero es que ahora resulta que hemos aprendido tanto, que lo que hemos aprendido ha caído sobre nosotros y nos ha dicho, que nosotros que sabemos tanto no somos nadie. Antes sabían poco y eran mucho, ahora sabemos mucho y somos poco. Claro, esto es lo que hemos aprendido, que no, que no, y que no, y que no. Ahora sabemos tanto y hemos llegado a saber, yo sé que no soy el centro de la tierra, yo sé que la tierra no es el centro del mundo, yo sé que Dios no se maneja con su delantalito en la cocina del mundo. Y entonces, ¿sabes qué? No. 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 Entonces, ¿qué es lo que sabes? Este saber que no, como los soportes son indispensables, y esto no es, nos las han comido, nos han llevado a la crisis que estamos padeciendo. Hoy todo esto ha llegado a nosotros. Que nadie se maraville, lo repito una vez más, de que esto que empezó en el 17 nos llegue a nosotros. Esto es como las olas del mar. Se mueven en el centro y rompen en la arena al cabo de una semana. Y en historia igual, se sueltan piedras, empiezan movimientos, y cuando duelen es cuando la cresta de la ola rompe y cae encima de ti o encima del peñasco. Como aquí está pasando, estas olas rompen sobre nosotros. Nuestros abuelos intuyeron algo, tuvieron problemas ya en el siglo XVIII, pero como era una columna sola, se mantenían. En el XVIII con Galileo, su problema, pero se mantenían todavía. Ya cuando la tercera columna, en el siglo pasado, empezó a moverse, ya hubo malestar. Recuerden el malestar de la evolución que ha durado hasta hoy. Malestar, de verdad, era la tercera columna. Y cuando vino Freud con el psicoanálisis, uno descubrió las bodegas negras del hombre, el inconsciente, el hombre quedó totalmente desarbolado. ¿Qué queda entonces? ¿Qué es la pregunta? Oye, si venían cuatro líneas de sí, y las cuatro al final del siglo XX, o a principios del siglo XX, dieron de sí que no, ¿qué queda ahora? Todo esto digo que rompe en nosotros, por esto nos duele, pero debemos recordar otra cosa, también muy clara en antropología. Todas las cosas, como ven aquí mismo, en la humanidad avanzan en punta de flecha. De forma que, primero empieza uno, luego tiene dos que le siguen, luego siete que le siguen, y al final son doscientos o dos mil. Y después viene atrás el gran movimiento de la gran masa, en punta de flecha. La humanidad, por tanto, avanza de esta forma. La punta, la punta que une el presente, que es esto, con el futuro que se va haciendo al empujar, esto es la juventud. Esto quiere decir que nosotros, los que, de treinta años para arriba, hemos recibido el impacto de una formación que nos ha hecho un esquema, un paradigma. Tenemos esqueleto. El esqueleto es un paradigma, lo que es físico, que tiene las dos ventajas. Sostiene el cuerpo, pero también deforma el cuerpo, y tiene artrosis muchas veces. O sea, pone rígido el cuerpo. Lo aguanta, pero al mismo tiempo lo esclaviza. Esto es típico. Este es un paradigma. Los que tenemos ya, de treinta años para arriba, hemos recibido una formación que nos ha dado un esqueleto. Cuando ha venido la ola y ha roto sobre nosotros, nos ha bofeteado la cara, la carne, pero el esqueleto ha aguantado. En cambio, la punta de flecha de la juventud, sobre la cual también rompen estas olas, no tiene todavía esqueleto. No, tiene el esqueleto muy tierno, ¿no? Como los niños. Caen y no se rompen nunca nada, como son de goma. Eso estoy diciendo. La juventud es de goma, todavía no tiene esqueleto. Y entonces, cuando una ola rompe sobre ella, la descompone toda, porque no hay esqueleto. No aguanta. Por eso le duele tanto a la juventud, todo esto. La juventud, si os fijáis, están de vuelta de todo, claro, de todo. Cuando a uno le dicen que no cuatro veces, a cuatro cosas vitales, ya se pregunta, oye, pues nada es verdad ya. Ya está. Si uno tiene esqueleto, no. Si uno tiene esqueleto, dice, bueno, cuatro cosas que son no. Pero ¿cuántas habrá que son que sí? Que a lo mejor te engañas, pero te mantienes. En cambio, la juventud, dice, no. Y le coge un cariño a otra cosa, y luego le dices, que no. Coge otro cariño, y que no. Como estos cuatro de aquí. Otro cariño, y que no. Al final dice, pues será siempre que no. Eso. Le duele. Y por eso buscan caminos nuevos, que esto es la esperanza de la humanidad, justamente. Así que estos noes rompen sobre nosotros, le duelen especialmente a la juventud, y hacen que nos preguntemos por el principio otra vez. Vamos a ver. Entonces, ¿qué es el hombre? Ya hemos visto que el hombre, antes de estos cuatro noes, tenía cuatro síes que le mantenían en paz. Y funcionaba muy bien. Nosotros mismos hemos funcionado largos años con estos síes. O por lo menos con dos o tres. O por lo menos con dos o tres. Hoy en día, todo esto se ha venido abajo. No parece que haya sustituciones. Digo no parece, porque luego veremos algunas. No parece que haya sustituciones, porque lo más querido que teníamos, y lo más creído que teníamos, se nos ha venido abajo. Nos preguntamos, si el hombre, antes del siglo XVII, era un sí y vivía en paz, y después, en nuestro tiempo, se han logrado las negaciones de estos síes, y han sido cuatro noes, nosotros no podemos tener paz, porque no tenemos soportes. Esto se llama la crisis radical. Se habla mucho de crisis. Y todos intuimos lo que es una crisis. Lo que pasa es que no solemos aceptar las consecuencias de la crisis. Este mundo está en crisis. No lo va a discutir nadie. Pero ¿saben lo que significa? Crisis, crino, en griego, significa está en tela de juicio. Está siendo juzgado. ¿Juzgado qué? Lo que tú digas. Lo que tú digas. Este mundo, las estructuras de nuestro mundo, del siglo XX, están siendo juzgadas. Se zarantean, y a lo mejor se caen. Cuando la crisis es parcial, una columna, ¿ves? Entonces, esto se inclina, y bueno, puedes seguir caminando por allá arriba. Cuando son dos columnas, esto ya se raja un poco, a lo mejor es de saltar para poder caminar. Cuando son tres, ya se tambalea todo. Y cuando son cuatro, se hunde. Eso es una crisis. Cuando la crisis es radical, significa que la plataforma en la cual nos movemos, volveré a hablar de las plataformas, esta plataforma en la cual nos movemos, en la cual nos apoyamos, y sin la cual nos hundiríamos, esta plataforma se está moviendo por todos los lados. O se hunde ya del todo. Te apoyas un poco al lado y se aguanta, y no aguanta. Te vas para atrás, al otro ángulo, y tampoco aguanta. Entonces, y te preguntas, vamos a ver, es que da la impresión de que la política se nos va de las manos. Claro. Eso tendría crisis. Si por lo menos la política fuera segura, no habría crisis, habría crisis parcial, pero iría bien, se aguantaría sobre la política. Y ahora resulta que la economía, jamás había habido tantos economistas en el mundo. Y Bastián y Bió se sacuda y estornuda en España. la bolsa de estos días. Parece que la economía se nos va... Claro. Y luego buscas, yo qué sé, una estructura, lo que la gente se queja hoy. Incluso el idioma parece que se nos va de las manos. Y todo el mundo habla mal. Y la televisión habla mal. Claro, crisis. Sí, y por qué vamos a poner Hs. Esto es cosa de paradigma. Y por qué vamos a poner acentos. Los italianos no ponen ninguno. Y por qué vamos a poner G y Js. Pongamos todo Js y no hay problema. Es mucho más práctico. Claro. Cuestión de paradigma. Se hunde. La convivencia humana. Eso no te puedes fiar ni de los amigos ni de los familiares. Claro, se hunde. Eso significa crisis. Digo por tanto cuando la crisis es radical una de dos o no es radical y entonces hay donde apoyarse o si es radical es que no hay donde apoyarse. Incluso la gente se queja. Es que por lo menos hace 50 años en religión sabías de qué ibas pero es que ahora no saben. Hay crisis. No decimos que estamos en crisis pero una de dos hablemos claro. Si tú hablas si tú dices no hay crisis entonces protesta todo lo que quieras. Pues de entrada tú dices hay crisis entonces protesta desde nada. Significa que esperas que donde pongas el pie se te va a correr la arena y hay un agujero. Eso significa. Donde lo pongas en la palabra Dios también se escurre. En religión se escurre. En política se va a pagar. En economía en lingüística todo se hunde. Todo se hunde. Esto es la crisis. Queda todo negativo. Hoy quería insistir en lo negativo. Desde luego no nos vamos a ir con esta idea de negativo porque está claro que la antropología no puede quedar aquí. Gracias. 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 Gracias.